Buenas noches, mi nombre es Zulma Oliveras, además de activista, consejera, también poeta. Y quiero aprovechar este espacio para honrar a Ibania. Para mí, mi poema va con mucho coraje y también con mucho amor para Ibania. A la una de la mañana, camino por donde me salga de mis ovarios, de seguro te critican, teniente Bausa y sus polizontes. Eventos que suceden a la una de la madrugada. Mujeres que salen a trabajar, otras duermen, se reenvuelcan en la cama con su amante. Unas son violadas, víctimas de violencia machista. No es usual que una dama ande por la calle a la una de la mañana. Teniente Félix Bausó, ¿quién carajo es usted para opinar con tal macharranería? ¿Por qué no cuestionas? ¿Cuán usual es tener policías con embudos en la calle, predicando en horas de trabajo? ¿Cuán usual es que respeten la puta división de la iglesia y el Estado? 60 infracciones sin licencia defienden al conductor asesino Tyron Rowena Vélez. Como al policía de Ferguson, lo defienden como Estados Unidos defiende la expansión de Israel con sangre palestina. Como los 43 de Ayotzinapa, como defiende el Vaticano y Puerto Rico por la familia, sus pedófilos. Código de cobarde lealtad, agresores gubernamentales y asesinos bajo el perdón fundamentalista. No es usual que un agresor salga culpable por distribuir porno en venganza. No es usual que arresten a Anacacho, pero es usual que una mujer se contagie con SIDA, maridos infieles en este país. No es usual fetos en baños de escuelas públicas. Tampoco es usual que un conductor se detenga responsablemente al herir a un peatón. Teniente Félix Bauzó, necesitas un par de bofetadas llenas de educación con perspectiva de género. Defender al agresor con un, ay, si él es un hombre bueno y responsable, no devuelve la vida de nuestra guerrera, frotaína, Ivania, Sallas, Ortiz. Ser responsable es manejar sobrio. Ser responsable es detenerte si atropellas a una persona. Ser responsable es no irse a la fuga para que tus padres te defiendan, foc y mamas, boy. Ser responsable es honrar al peatón, a la vida, y no venir a cuestionarnos qué puñeta hace una dama en la una de la mañana en la calle. Ivania es calle, nosotros somos calle. Ivania es pueblo, nosotros somos pueblo. Iván es solidaridad, música, rebeldía, es amor, somos amor. Y tu sangre se hizo poema en la calle. No es usual tener carreteras alumbradas para protección del peatón, pero es usual el despilparro de dinero en nuestros gobiernos. Y nadie dice nada, porque es usual domesticarse, alejarse de la verdad colectiva. Ivania, en nuestros corazones, serás la gran cautautora de todas las madrugadas. Te pido que convoquen nuestros espíritus, ancestras, guerreros, que intercepten hoy, esta noche, por nuestros vueltes de creatividad para liberar a nuestro país del machismo, de la homofobia. Que llegue Oscar a casa, revuelca a este hormiguero donde quiera que esté, Sivania, para poder liberar nuestras mentes a nuestra patria. Gracias por utilizar la música como arma de filo militante. Cuando llegue la noche, no serás esa dama que cruzó la calle, serás esa flor dama de la noche que florece en mi batey. Hasta siempre, comarada. Gracias y buenas noches.